¿Tiene Palacios si logra comprarle la ficha a Vasco da Gama por el chileno que actualmente está a préstamo en Colo-Colo? Yo creo que se retira del mercado de pases con Palacios. Las charlas están, están avanzadas y hay una cuestión que es fundamental. Las ganas del jugador, las ganas del jugador, todavía no han hablado todavía de dinero porque primero tienen que arreglar con Vasco da Gama y después interrumpir el préstamo que Vasco da Gama tiene con Colo-Colo hasta junio de este año. Obviamente que Almirón y la dirigencia de Colo-Colo lo quieren retener, no lo quieren perder. Tiene 23 años, es un jugador fundamental, pero el jugador tiene ganas de pegar el salto y llegar a Boca. Boca no pierde las esperanzas y sigue en las charlas.